Hola, mucho gusto, es un placer No sé tu nombre, pero te quiero comer Te ves muy pesada, entendí que hasta perreo Suéltate a tu bebé, con esa culpa eres amadero Parecen modelos de Calvin Klein Vamos a cerrar como la sombra, se ve Oye ese culito hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No seas tímida, mami, solo 20 Vale verga lo que diga toda la gente Te gusta que parezco de rincuente Ojito rojo, es 420 Hola, mucho gusto, es un placer No sé tu nombre, pero Te quiero comer Te ves muy pesada, te invito a este perreo Suéltate a tu bebé, con esa culpa eres amadero Peligrosa como globo, y así su tendencia en TikTok A todos los gatos le da blog, she don't give a fuck Ella sabe que está buena, se me roba yo y algo me llena Me pone freaky, nasty, un poco romántico Si como fecho ella dice fantastic Fuimos con mi habitación, chingamos otra en el balcón A la gata le dije hello man, nice to meet you Sabe que soy pillo, le gusta mi brillo Nunca sencillo, me busco el peso, me voy a ser millo si no hay brillo Mi gato está a pasar desde el cepillo Y no sé ni como se llama Pero a la baby que rico mama, esto es tuyo mamí dale baby mama Y es mi baby mama, no quiero a ti te amama Pero no te encules que yo solo me enamoro de la fama Chingarte mami es un placer, te voy a dejarlo quita con lo que te voy a hacer Como yo te cuento que a ti nadie te lo va a poner Cuando y donde quieras te voy a dejar duro, duro a hacer Hola mucho gusto, es un placer No sé tu nombre pero te quiero comer Te ves muy fresa, ven te invito a este perreo Suéltate, fédate, con ese culo parece modelo Ja, 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 ja Hola mucho gusto, es un placer No sé tu nombre pero te quiero comer Te ves muy fresa, ven te invito a este perreo Suéltate, fédate, fédate, con ese culo parece modelo Ja, 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 ja El voz Boeta Es un chinguel Oye Puro México a la verga Depp & Beads